¡Suscríbete al canal! Recorrí todo tu cuerpo, te besé toda la noche Y el día siguiente me tomabas como uno más Y contigo amanecimos en aquella habitación Fuimos dos ilusionados, como locos nos amamos Pero solo fue una noche aceptando No debió pasar, fuimos al asaltante de nuestro corazón Todavía quedan huellas, son testigos las especias Entre nosotros dos Buenos días, hoy es sábado 15 de diciembre de 2018 Con lluvia en Valladolid Les habla Evo Sánchez para PlanePucela.es Saludamos a oyentes que estéis en directo por Facebook Como Juan Carlos Ramírez Pulido o David Jambrina Podéis opinar lo que quieras sobre todo el deporte Y en este caso lo que vamos a hablar hoy Como hemos puesto titulares sobre el rival del Real Valladolid Hoy el Atlético de Madrid El Zorrillas 4 y cuarto También de la crónica de ese partido entre Málaga y el Cádiz Y también la previa del Granada Frente, en este caso, al relobido en la Liga 1-2-3 Saludamos a más oyentes A Víctor Figueroelo o Alejandro Muñoz Y hablamos del rival del Atlético de Madrid El rival del Real Valladolid Hoy en 4 y cuarto Y bueno, el equipo concholero Creo que no hay que descubrirle Es un equipo, un conjunto con muchísima calidad Con un grandísimo entrenador Como Diego Pablo El Cholo Simeone El míster argentino Que bueno, ayer habló del Real Valladolid También en rueda de prensa Dijo que es un equipo, el Real Valladolid Que está bastante bien armado Que está haciendo un gran tercio de temporada Que llevamos hasta lo que queda ya Para el parón de Liga Que le está gustando mucho el Real Valladolid Con jugadores también de calidad Y bueno, como decimos a la voz Diego Pablo Simeone Al conjunto Blanquivietta Y el Atlético de Madrid Tiene grandísimos jugadores Sobre todo también me gusta la portería Grandísimo portero O'Black O'Black es un porterazo espectacular De los mejores porteros del mundo Así que yo creo que el Atlético de Madrid Tiene una gran portería O'Black de titular Y también Adán de portero suplente Luego tiene jugadores arriba Como Kalvich Como en este caso Griezmann En este caso baja importante La de Diego Costa La de jugador brasileño Es de Rariz Baja importante para el cuadro colchonero Pero a Griezmann Al jugador francés Se le da bastante bien marcar Al Real Valladolid Como ya en su momento Le marcó goles con Cuando jugaba en la Real Sociedad Los jugadores también como Como Coque Como Saúl Bueno la verdad que El Atlético de Madrid Tiene un equipazo espectacular Y bueno Lo demuestra Como decimos también En cada partido En cada encuentro El Atlético de Madrid Que está luchando Por los primeros puestos Está en posiciones europeas En Champions Y llega de empatar En la Champions Y frente al Brujas Frente al equipo Belga Así que aquí en Pladepuzela.es Hemos analizado al rival Del Real Valladolid Atlético de Madrid Hoy con un grandísimo ambiente Lleno Espectacular Este partido de alto riesgo Entre el Real Valladolid Y Atlético de Madrid Cuatro y cuarto Partido de la Liga Santander Pero vamos a bajar Una categoría Vamos a bajar A la Liga 1-2-3 Porque también hay muy buenos partidos Y ayer Vamos a hacer la crónica De ese encuentro Que se disputó En la Rosaleda Martiricos Entre el Málaga Y el Cádiz El conjunto malagista Que venció su encuentro 1-0 Le costó ganar el Cádiz Porque el equipo Álvaro Cervera Está haciendo un gran Segundo tramo En este caso De temporada Bueno Hubo momentos en los que No estuvo también el Cádiz Pero lleva 7-8 partidos Que está a un nivel Espectacular El conjunto cadista Y bueno Pues al Málaga Le costó Pero venció El Málaga 1 Gol de Rica Cádiz 0 Se llevó el derbi Andaluz Con un gran ambiente En Málaga Con también mucha gente De Cádiz Y bueno Pues el Málaga Se da victoria Gracias ser líder El Málaga adelanta Con 35 puntos Al Granada Que tiene 34 Al Corcón Que tiene 33 Pero tanto el Granada Como el Corcón Tienen que jugar Así que pueden volver A adelantar otra vez Al Málaga Saludamos a más oyentes José Manuel Gómez Y también Rafael Denisse Santos Y bueno Pues como decimos Esa victoria Del Málaga Frente al Cádiz De momento el Málaga líder El Granada segundo Al Corcón tercero Pero eso puede cambiar Por ejemplo En el encuentro Que se ha disputado A las 4 partidazos Esa previa Ese partidazo Entre el Granada Y el Real Oviedo El Granada Que está Ahora como decimos Segundo clasificado Acaba de adelantar el Málaga Pero si el Granada Vence También el Real Oviedo Pues volvería a ese primer puesto El equipo nazarí En el que está un jugador Que es propiedad Del conjunto baisoletano En el Granada Que está haciendo titular Como es Fede Sanemeterio Así que gran partido Partidazo entre el Granada De Diego Martínez Y el Real Oviedo De Anquela Y el Real Oviedo Que necesita vencer El conjunto astriano Porque si no Se va a alejar Cada día más De esos puestos de play-off Tiene 23 puntos Y si perdemos Veremos a ver lo que ocurre Incluso con Anquela Porque el Real Oviedo Tiene como misión Entrar a los puestos de play-off Y cada día Se está alejando más De esos puestos Así que decimos Partidazo 4 de la tarde Entre el Granada Y el Real Oviedo Hay que ser muy pendientes De muchos partidos Que se han desarrollado En Liga 1, 2, 3 Que iremos repasando Todos ellos aquí En planepucela.es De Sanado Sánchez Y si queréis anunciar Vuestro producto O vuestro negocio Lo podéis hacer En correo de información Publicidad Arroba Planepucela.es Y también si queréis Descuentos Por ejemplo En Corici En tienda que está situada En Rioshopping En Valladolid Compras 3 prendas Y pagas solamente 2 Solamente por entrar En nuestra web De planepucela.es Y bueno Les ha hablado el Sánchez Y recordad Visitar nuestra web Tal vez ha dado más Otros del oyente Como Diego Rico Villarreal También les ha dado más Así que muchas gracias Amigos y amigas Y ahora te veo De cuando en cuando No he olvidado de ti Sigue sin comprometerte Sin rendirte a lo que sientes Por temor Hace en ti un año No te entregas A este amor No te veo Pasar Y morir